Y estamos desde Creando Futuro, en esta oportunidad nos encontramos acá en la Patagonia, Parrilla Argentina, restaurante ubicado en el sector de Cabañas de Bello y nos acompaña nada más y nada menos que su parrillero estrella y creador, David. Un placer. Un placer, Simón. De verdad, muchas gracias por acogernos en este lugar y cuéntanos desde la Patagonia sus inicios, su historia, de dónde viene el nombre, cuéntanos un poco acerca de todo este concepto de comida argentina acá en este lugar. Bueno, Simón, más o menos el restaurante argentino se fundó en el año 2008, ya vamos casi como para 6 o 7 años. Lo que queramos evocar acá en el restaurante no es solamente traer los platos típicos de Argentina, sino también evocar un poco la cultura argentina. Por eso es una combinación entre algo cultural y algo gastronómico lo que hacemos en este lugar. El nombre Patagonia se debe también a la parte más austral del país, sino a la parte del cono sur de Argentina. Es el punto más extremo sur donde se consiguen los mejores ganados, o sea, se crían los mejores ganados para obtener una carne de excelente calidad. Por eso el restaurante se llama Patagonia. Qué bueno, excelente ese dato, porque la verdad es que no teníamos conocimiento, sí conocemos que la Patagonia, pues listo, abasta la Patagonia, o sea, hasta el extremo sur, pero no sabíamos ese dato importante y es que de allí vienen precisamente como todos los cortes que se pueden tener más finos para lo que se conoce dentro de la parrilla argentina, que es lo que destaca pues como de los asados argentinos. Excelente. Correcto. Y estamos acá de fondo con esta imagen, el Caminito La Boca, Argentina. ¿Cómo más ambientas este lugar? Aparte pues como de este mural tan bonito, ¿con qué más lo ambientas? Lo ambientamos principalmente con algo también auditivo, igual solamente en el restaurante, solamente se escucha música argentina. Correcto. Para que la gente, como te estaba explicando, no solamente venga a un lugar solamente para comer asados, sino también para que se culturice tanto en los tangos como en el rock nacional, y como todos los intérpretes argentinos, hasta también está metido del fútbol, Simón, tratamos de evocar que sea un pedacito de Argentina acá en la zona de Cabanes. Muy bueno. Súper bacano. Y además porque de todas maneras es un tema muy acogedor. La parrilla argentina siempre se ha destacado mucho acá en la gastronomía de Medellín y el área metropolitana. Entonces, de verdad, esto es un lugar bastante interesante para venir a visitar y vivir esta experiencia. Pero cuéntanos, ¿desde hace cuánto estás acá en Colombia? Yo más o menos estoy en Colombia desde el año 2016. Igual antes del 2016 yo ya había venido a Colombia a visitar a mi novia, ¿no? Desde el año más o menos que estoy en Colombia, del año 2014. Ya llevo unos 10 añitos. Muy bien, excelente. Y cuéntanos del menú, ¿cuál es lo que destaca dentro de tu menú acá en Parrilla de la Patagonia? Excelente, buena pregunta. Lo ideal son los asados, ¿no? Saber que el asado argentino es muy típico en todo el mundo, digamos, es algo muy icónico en todo el mundo. Y más acá a los países que les encanta la carne, ¿no? Podemos diferenciar que podemos ver un churrasco, una punta de anca, algunos cortes premium, como el bife de chorizo, el ojo de bife. Y la milanesa, la milanesa napolitana, que es otro plato muy típico argentino, las empanadas. Solamente vendimos productos al estilo argentino. Y a nivel también, pues, como de bebidas, normalmente, ¿qué bebidas se destacan acá en este lugar? Fundamentalmente el vino. El vino es algo fundamental en la mesa de todos los argentinos, ¿no? El vino hace parte, te voy a dar un dato hasta chistoso, el vino hace parte hasta de la canasta familiar argentina, para que te des una idea. No lo vemos como algo, es algo cultural dentro del país. Correcto. Entonces, ahí podemos encontrar vinos, hay algunas cervezas nacionales, también tenemos una bebida argentina que se llama Fernet Branca, que se toma con Coca-Cola, muy típico para el tema de los barristas, la gente que le gusta el fútbol conoce mucho esa bebida. Y después tenemos algunas sodas, pero ya es una fusión con lo colombiano, como una soda de liche, una soda de maracuyá, una soda de hierbabuena. Eso es lo que en sí que se maneja la bebida acá. Perfecto. ¿Y cuál es el plato boom de Patagonia Argentina? El plato boom de la Patagonia, el que más se vende, el más estandarizado, se llama bife de chorizo. Que es un corte grueso del solomo redondo. Tiene una particularidad que viene con una grasa externa y marmoleo grasa interna. Muchachos, cuando hablo de grasa no hablo de gordo, sino hablo de sabor aplicado a la carne. Ok, ya lo saben. Que bueno, David, me parece súper interesante el concepto, me parece muy auténtico también de poder evocar toda la cultura y toda la gastronomía argentina en este lugar. Y bueno, normalmente, ¿cuáles son los horarios que tienes acá en el establecimiento? Mira, los horarios que manejamos acá, manejamos horarios de martes a sábado de 5 de la tarde a 11 de la noche y domingos a partir de las 12 del mediodía hasta las 11 de la noche. Ok. Y bueno, a nivel de redes sociales, tienen también domicilios. ¿Cómo es el tema de pronto como de los contactos? Sí, sí. Manejamos domicilio a toda la zona de Cabañas y Bello y algunas partes de Medellín. El número de WhatsApp es 302-2140-891. Y también nos pueden encontrar en Instagram como Parrilla Patagonia Argentina Durmete. Excelente. Muy bien, David. Tengo entendido de que también acá se puede reservar el lugar y también de pronto, ¿qué temáticas o qué ofrece desde ese concepto como de venir y reservar pues como para eventos especiales? ¿Cómo funciona el tema? Funciona muy fácil. Solamente que me puedan escribir por WhatsApp. Uno le pregunta si quiere una decoración adicional. Igual nosotros manejamos una decoración sin costo, excepto que no sea algo que tenga mucho glamour, que acá a los colombianos les gusta mucho el glamour. Y no solamente reservamos y hacemos eventos acá internamente, que si también hacemos eventos en fincas, en casas, en apartamentos. Nosotros llevamos la Parrilla Argentina donde el paisa necesita estar. Nos contratan mucho para casamientos, cumpleaños de 15, cumpleaños de 70, lo que necesiten. Eso está muy interesante porque es que de todas maneras uno tener ese gusto y tener ese privilegio de trasladar tu concepto y tu experiencia y todo el manejo de tu Parrilla Argentina a esos lugares donde yo también quiero tenerla, sea en cualquier otro lado, pues hombre, qué interesante suena eso. De verdad que eso hay que tenerlo muy presente, de que también no solo es tener la experiencia acá en el lugar, sino que también la podamos trasladar ese rico sabor hacia los lugares donde también yo lo quiero tener. Entonces, David, hombre, encantado. De verdad que es un sitio muy agradable, muy bonito. Hay que seguir con estos conceptos. La verdad que es un poco limitada la oferta. Acá en Medellín era la metropolitana de la Parrilla Argentina. Encontramos otros conceptos, otros tipos de gastronomía acá o se pueden también como combinar entre países, pero que sea exclusivamente Parrilla Argentina es limitado. Entonces, David, hombre, un placer. De verdad, muchísimas gracias por este espacio. Y ya lo saben, desde Creando Futuro, arroba, cnsmedellín y también sigan las redes sociales también de Parrilla Patagonia Argentina. ¿Cuáles son las redes sociales? Sí, mirá, tenemos la primera y fundamental que es el WhatsApp, ¿no? Repito el mismo número, 302-2140-891. Y el Instagram fundamental para todo lo que necesiten, eventos empresariales, eventos en casa, lo que necesiten, que es Parrilla Patagonia Argentina Gourmet, nos encontrarás en Instagram. Correcto. Qué bueno, David, encantado. Un placer, amigo. Dale. Este es Creando Futuro. Muchísimas gracias. Chao, chao. Hasta luego.